¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Para qué jugaste conmigo prendas y teidona traba? Yo del mundo me olvidé de engaños y amarguras pero lo que vos me hiciste prenda mi alma perdura Segunda Cantando me pasaré, muy triste te achacaré Puedo ser que yo me alegre en el instante en que muera Seguí guitarra, seguí, seguí como yo sonando Compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando No hay remedio, ya lo sé ¿Para qué voy a buscarlo? Tan desechaste en que muera el maquino que hiciera en el hogar Seguí guitarra, seguí, prenda por lo que me hiciste Rapiando toda la vida, la chaca era un triste Amén Amén Amén